Este segmento es auspiciado por Curbys. Y en un segmento más de las más perras, este episodio está genial. Porque tengo una mujer ahí sentada, que además de que es perra, y siempre me gusta definir lo que es la más perra, son estas mujeres de hoy día que mandan y van, mujeres emprendedoras. Y ella es una de ellas, que yo siempre la he admirado, siempre la persigo en sus redes sociales, es muy inspiradora y nunca había tenido la oportunidad de conocerla frente a frente. Y hoy está sentada Laura Posada. ¡Mami! Espérate, ya lo le hago como es, vamos a brindar mejor. ¡Salud! ¡Salud por conocerte! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Está chaqueta, no puedes estirarme! Tranquila, salud. Suéltatela, suéltatela. Mira, mi adorada, yo te tenía un espumosito ahí porque yo pensé que ella era una mujer así como de espumosa y ella me dijo, yo soy camaleónica. ¿Tú tienes whisky? Pues whisky que yo voy a beber. Bueno, hay que adaptarse al equipo, hay que trabajar, hay que ser con el equipo, lo que toma el equipo, pues yo me uno. Me gusta, me gusta, me gusta ese modo. ¿Qué es lo que tú te querés? Mi amor, qué gusto tenerte con nosotros. Qué gusto que hayas llegado a nuestra isla. Yo sé que estás por ahí haciendo, ¿verdad? Un media tour, promoviendo cosas maravillosas que estás haciendo, que vamos a estar hablando de eso ya mismito. Pero gracias por regalarnos este ratito. Gracias a ti, esta es la primera parada y de verdad que estoy súper emocionada que sea contigo porque me gusta hacer otras cosas con mujeres así como tú, poderosas, trabajadoras, genuinas, auténticas. Y por eso estoy más que feliz de estar aquí y empezar contigo. Ay, qué linda, gracias por el honor que me das. Yo no sabía que tú eras abogada. Sí, yo me gradué de escuela superior a los 17 años. ¿Aquí en PR? Aquí en Puerto Rico y me fui a estudiar a... ¿Dónde estudiaste, escuela superior? En el Colegio Espíritu Santo en Atos Rey, con las monjitas, que eran tremendas las monjitas. ¿Y te portaban bien o te daban deméritos a cada rato? Pues mira, yo en realidad tenía que portarme bien porque mi papá era como un militar. Ah, de verdad. Era como un militar. Entonces, si yo quería hacer cualquier cosa, yo tenía que sacar buenas notas. Si no sacaba buenas notas, no hacía nada. Pero lo mío eran los deportes. Ese cuerpazo no los dice todo. Desde jovencita. A mí me decían Sport Billy. Porque yo jugaba todos los deportes. Yo era la capitana del equipo de voleibol, del equipo de softball. Yo jugaba baloncesto, corría. Yo hacía absolutamente todo. Y entonces, ¿estudiaste abogacía realmente porque te gustaba? O a veces lo hacemos por complacer a mami y a papi. ¿Por qué realmente estudiaste abogada? Me leíste. ¿Sí? Fue por complacer a mi papá. Él siempre me decía, tú debes ser abogada porque tú siempre tienes un argumento. Y entonces, pues... Pobre, pobre Jorge. Sí, pero a mi papá no le gané ni uno. A tu papá no le ganaste ninguno. A papi no le gané ni uno, pero sí, Jorge bendito. A Jorge le ganas todo. Pero él es un santo, él es un santo. Es uno de los buenos. ¿Quién es un santo? ¿Quién era tu papá que lo perdiste hace poco? Sí, sí. Hace tres semanas nada más falleció mi papá, pero de verdad que estoy tranquila. Porque pude estar con él. Se estuvo tranquila. Ese es una gran hija por lo que pudimos ver. Es que yo creo que es un honor. Ahí está la satisfacción real. Sí. Y es un honor tú poder estar ahí, ¿sabes? En esos momentos. Mira a la gente que está viviendo en Venezuela o en Cuba o en otros países, que se le enferma a la gente, se le muere a la gente y no los pueden ir a ver. Entonces, tú poder estar ahí y acompañarlos y devolverle a ellos un poquito de lo que ellos hicieron por ti, para mí eso fue, esa es la mejor alegría de mi vida. Y yo poder decirle todo lo que le tenía que decir y demostrarle, porque la gente habla mucho. O sea, de aquí uno hace sonidos y sale cualquier cosa. Y a veces ponen en la red de fotos de que no ven al papá en toda la vida y estamos aquí ahora en el momento de, ¿verdad? Sí, o vienen cuando se muere. Entonces, a decir, a llorar. No, tú demuestra en vida con las acciones que es lo que tú sientes por esa persona, lo mucho que tú la quieres. Para mí las palabras sí son bonitas, pero para mí lo que vale son las acciones y cómo la gente actúa. Pusiste unos videos en tus redes bien conmovedores de Jail en sus últimos momentos, donde tú lo abrazabas, tratabas de levantarlo tú en fuerza y lo lograbas como a un hombre grande, ¿verdad? Robusto. Me dijiste que le dio como ocho infartos en un mes. Sí, en diciembre le dieron ocho infartos. Guau, y aún así Dios te lo dejó un rato más. No, y los doctores no podían creer las cosas que él hacía. O sea, él todavía jugaba con la pelota, hasta la cachó dos o tres veces. O sea, era una cosa increíble. No podían creer lo que él hacía. El amor, el amor es bien grandioso. Ay, sí, sí. El amor logra cosas que no logra nada, amiga mía. No, y la gente me ve y piensan como que voy a estar deshecha, porque es tan reciente. Pero honestamente yo me siento tan tranquila y estoy feliz porque sé que él está descansando. Y es parte de la vida. Todos nacemos, todos vamos a morir y hay que aceptar ese proceso. Y no es lo que tú haces después, sino lo que haces antes. Entonces, ahora yo me quedo con todos esos recuerdos. Yo fui la última que lo paró. Yo fui la última que bailé con él. Y yo le pude dar un beso y despedirme. Y ahora sé que tengo un angelito. Amén. Está por ahí. Pero qué lindo que lo puedas ver así, porque es que no es, verdad, muy normal. O a lo mejor las herramientas que tú tienes por tu preparación, porque eres coach de vida. Eso yo me imagino que te ha dado una energía extra y una fuerza increíble para superar momentos así. Porque no es fácil. Eso me ayuda y también... La buena conciencia también, porque dijiste algo que es importante. Es antes, no es después. Exacto. La gente que tiene ese cargo de conciencia, de que no le dijo algo o de que no hizo algo, yo pienso que esas personas sufren más. Claro. Y yo también me tengo una regla. Porque todos pasamos por momentos difíciles. Entonces, cuando yo siento que yo tengo que llorar, yo lloro. Y saco lo que yo tenga que sacar. Y me doy un día, dos días, cinco minutos, diez minutos lo que yo necesite. Saco todo eso y después para adelante. Porque uno no puede vivir en el pasado. Y lo que ya pasó no lo puedes cambiar. Tú tienes que estar en el presente. Y en ese presente tampoco puedes estar preocupada por lo que viene en el futuro. Que pecamos de eso. Sí, hay muchas personas que viven en lo que ya pasó o en lo que viene. Y se olvidan de este momento presente. Este momento que estamos viviendo tú y yo. Que la palabra lo dice presente, es un regalo. Exacto. Y tenemos que aprender a vivir el momento. Porque yo digo que cuando... Es que yo creo que a todos nos pasa, Laura. Es como que vivimos afanados por para dónde vamos, qué nos depara la vida y dejamos de disfrutarnos el hoy. Yo creo que muchos pecamos de eso. Y también, además de eso, casi nunca estamos conformes con las cosas que tenemos. Y siempre queremos más y más y más y más. Y ese más muchas veces es en la parte material de la vida. Sí. Entonces, yo voy a hacer algo contigo. Vamos a hacer algo, si me dejas. Claro. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quieres? Claro que sí. Cierra los ojos. Ok. Ahora quiero que tú visualices en un mundo perfecto. Déjame ver un whiskycito para ti. Un mundo perfecto. Con tu whisky en mano. Y ya, diablo. Vamos por debajo. Ok. Ok. Estás en ese sitio. Yo quiero que tú me digas... Bueno, piensa, no me digas todavía. ¿Quién está contigo? Ay, Dios mío, yo que soy tan vieja... Espérate, déjame concentrarme. Concéntrate. Vete a ese sitio, vete a ese sitio. Porque ahora mismo me fui para la placita. Respira, respira. Tiene que ser un sitio tranquilo, ¿verdad? Lo que tú quieras. Porque cada sitio perfecto para cada persona es diferente. Ok, dale, vamos allá. Entonces, en realidad, en un mundo perfecto, ¿quién está contigo? ¿Dónde tú estás? ¿Qué tú estás escuchando en ese sitio? Que tú cambiarías de lo que tú tienes ahora mismo en tu vida. Si pudieras solucionar una cosa, ¿qué sería? Y entonces, cuando estés en ese sitio, respira. Y tú lo vas a sentir en tu pecho. Vas a sentir algo diferente en ese lugar. Y cada vez que tú te sientas mal, que estés triste, que tengas ganas de llorar, tú misma vas a poder llevarte a ese sitio. Y vas a tener esa sensación de felicidad, de paz, de calma. Porque en tu mente, la que controla todo eres tú. Tú eres la que controla tus pensamientos. Aunque tú no digas cosas a nosotros, tú eres la única que sabe lo que está pasando ahí. Entonces, ahora quiero que abras los ojos y nos cuentes cuál era ese sitio, con quién estabas y qué estaban haciendo. Pues mira, estaba en una hamaca privilegiada que yo tengo en una parte de mi casa que me encanta. Porque antes mi lugar de tranquilidad era bañarme. Cuando yo estaba en la ducha, yo si tenía que llorar, lloraba. Es un momento de paz para mí. Pero cuando uno tiene hijos, hasta se te meten al baño. No te puedes bañar sola ni hacer nada. Y tengo este lugar en una hamaca que me regaló mi madre hace poco. Que me gusta mucho. Me gusta hacerme allí. Encuentro paz. Porque como es en el balcón esquineadito de mi casa, escucho los pajaritos. Había fresquitos también. Antes a los 30, los pájaros me importaban un carajo. Ahora a los 40, me los disfruto. A nivel, Laura, de que yo bajo muy temprano de mi casa a trabajar. Yo entro a trabajar a las 6. So que ya a las 5 y 20 yo estoy en la calle. Pues cuando yo bajo siempre a la cuesta de mi casa, hay un árbol bien robusto. Donde a esa hora están cantando los pájaros. Y yo siempre bajo el cristal. Y me gusta siempre hablar con papá de Dios, conectarme. Y más cuando está arrancando el día. Y siento que esos pajaritos son una respuesta al agradecimiento que estoy dando en ese día. A lo que estoy declarando para ese día. Y eso me ha dado últimamente. Estoy diciendo hace como, qué sé yo, como 5 meses atrás. Estoy con los pájaros. Pues te cuento de los pájaros. Mi papá, que era un hombre muy inteligente. Él se graduó de escuela superior a los 15 y de la universidad a los 19. Y él sabía todos los pájaros, las plantas, de todo. Que a veces me mareaba con los freaking pájaros. Y ahora después que falleció, estaba yo en el parking del Montemor, que iba a ir ahí al gimnasio. Y me bajo del carro y está el señor que trabaja en el parking. Y de repente viene un pajarito y se me pone aquí. No. Y le digo, y yo dije, ok, me estoy volviendo loca. Entonces le dije al señor del parking, ¿usted vio eso? Y me dice, sí, yo lo vi. Que es poco usual que un pajarito, ¿verdad? Se te pose así en el... Y yo dije, ese fue mi papá. A lo mejor como tú eres posada, se posó. Se posó aquí. Estúpida. ¿Qué chiste más perdió? Acabo de hacer. Pero qué linda. Mira cómo tú lo llevas de una manera bonita espiritual. Mira, ¿y con quién estabas en la hamaca? Sola. ¿Sola? Mira, Laura, es que yo estoy rodeada de gente todo el tiempo. Y uno tiene que estar on. ¿Cómo que on? Pues tienes que estar como hablando. Ah, cuando uno está así. Sí. Y alerta. Exacto. Y a veces hay que desconectarse un ratito. Sí, y es bien poco tiempo el que tengo para desconectarme, aún así para dormir. Pues ya tú sabes, cuando te sientas así, cierras los ojos un ratito, aunque estés rodeada de gente, te metes en el baño donde sea. Y te vas a ese sitio. Aunque sea uno o dos minutos. Y eso te va a dar como una paz y una tranquilidad. Y vas a poder seguir otra vez. Voy a empezar a hacer eso. Trátalo de verdad. Porque yo me como unos gomis ahí para dormir. No son como los tuyos, que los tuyos son, ¿verdad? Ya lo probaste el de colágeno. Exquisito. Y vamos a estar hablando de esos gomis, porque yo sé que te van a interesar. ¿Y eso es unisex? Sí. ¿Todos esos productos que tienes ahí? Todos no. El primero que lancé es para la menopausia. Y aunque los hombres sufren de la andropausia, que es bien similar, los productos que yo saque son para la mujer. Cuando me comenzaron los calores y ese mal humor y no podía dormir y de repente engordé y yo dije, espérate, aquí hay algo raro. De verdad, no, pero espérate un momento. Vamos a llegar a esa etapa ahora, ya mismo. Ya mismo vamos a llegar ahí, porque tú me tienes que contar. Dale. Porque tú eres abogada, eres oradora motivacional, eres escritora de libros. Sí. Estás certificada, ¿verdad? Como coach de vida, entrenadora personal, que te vi que en la pandemia comenzaste. ¿Fue en la pandemia que tú comenzaste con esto de entrenar online? Bueno, yo siempre había puesto videos. Porque yo te caché, yo te caché. Pero creo que en la pandemia, sí, en la pandemia se explotó porque empecé a hacer apps. Sí, porque la gente siempre me pregunta de los apps. Y yo dije, bueno, pues déjame entonces decirles lo que yo hago y lo que a mí me funciona. Ok, ¿verdad? Porque yo creo que lo más importante es descubrir qué nos funciona, porque cada cuerpo es distinto, aunque hay que joderse igual. Ay, sí, sí. Si veo un video más de lo que yo como en un día, pero es que lo que tú comes quizás no es lo que yo tengo que comer. Ajá, es verdad. ¿Sabes lo que te funciona a ti? Puede que no me funcione a mí. Entonces cada persona tiene que averiguar, tanteando qué le funciona y qué no le funciona. No todos los cuerpos son iguales. Ven acá, ¿cómo tú conociste a tu bomboncito Jorge Posada? Te va a gustar, te va a gustar. Es catcher de los yankees, señores. Por 17 años y números retirados. Nadie puede usar su número. Y tiene cinco anillos de serie mundial. Mira para allá. Sí. Estoy pensando cuántos campeonatos tiene mi esposa que yo no me acuerdo. Para que tú veas que era una mujer delitada. Me encanta, Laura. Laura, yo había escuchado que tú, una mujer tan preparada, con tantos sombreros, que eras una mujer bien independiente y que como que no querías hijos, ni querías casarte, ni nada. No, no quería, no quería. ¿Y qué hizo Jorge? ¿Qué hizo Jorge que llegó allá? Bueno, lo que pasó fue, yo lo conocí en un juego de softball, que yo estaba pichando ese juego y él fue árbitro de ese juego. ¿Qué edad tú tenías? Cuando yo tenía 16 años. A los 16. Pero espérate, entonces él me presta un guante, porque a mí parece que se me había quedado el guante. Y cuando se acaba el juego, él me dice, si tú quieres yo te consigo un guante, dame tu teléfono. Y yo, chamaquillita, yo le dije, no, no, gracias, está bien, bye. Y entonces él se fue a jugar béisbol, whatever, se fue a la universidad. ¿Él tenía tu edad? Él tenía uno más. Uno, ok. Entonces él se fue y yo me fui también a los 17. Yo me fui para New Orleans, que fue donde yo estudié, yo estuve allá 7 años. Y él se fue también. Entonces yo regresé a Puerto Rico, ya abogada, estaba estudiando para la revalida, y estaba haciendo con Luisito Vigoró el show que él tenía los jueves por la noche. Yo estaba como de modelo en el show. ¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? Como salía en el 11. ¿Estaba en la web? Que hacían el, que metían a la gente en la caja y tenían que agarrar el dinero y el palo en cebao. ¿Eso vale? Ese mismo. Ese mismo. ¿Y trabajabas con Luis ahí? Sí, y los jueves fue la noche. Entonces Jorge... ¿Y por qué? Porque eras abogada, estabas bien preparada, pero te tenía un pique de... Y no me gustaba, no era mi pasión. Ok. Y aún estudiando lo reiteraste, esto no es lo que yo quiero hacer. No, no. Y cuando... Yo trabajé como abogada y no me gustaba, no era lo mío. No, tú llegaste a ejercer. Además de que lo que me ganaba como abogada, me lo ganaba, ¿sabes? En dos días modelando o haciendo anuncios o trabajando en televisión. Y tenías la pinta de la vidísima. Vamos a ser, tú sabes, vamos a ser honestas también. Ajá, ajá. Entonces, pues, él dice que él estaba en su apartamento y él prende la televisión y me ve. Y se acordó de ti. Espérate, él dice, esta muchacha yo la he visto antes. Entonces sale esa noche para Don Bars, cuando todavía estaba abierto Don Bars. Ya, ya está, ya sabe la edad, ¿verdad? Entonces, dice que entra y me ve que yo estaba en Don Bars. Y él le dijo a su roommate, le dijo, yo me voy a casar con esa muchacha. ¿De verdad? Ahí en Don Bars, ahí a lo lejos. Ah, sí. Y entonces él fue a hablar con una amiga que él conocía. Pero ya le había estado a cabo, esa es la chamaquita del guante o no había estado a cabo. Esa noche, cuando le preguntó a la amiga, oye, ¿quién es esa? No sé qué. Entonces ella le dijo, ah, esa es Laura que acaba de mudarse de vuelta a Puerto Rico. Ella estaba estudiando afuera y él, ¿y tú la conoces? Sí, sí, ella estudió en espíritu, no sé qué. Y él dice, esa es la muchacha del guante. Él dice, esa es. Entonces dice, preséntamela. Entonces ella me lo presenta y él me dice, ay, tú estudiaste en espíritu, tú eras el número 10, tu uniforme era así y así y tú tenías unos misunos grises. ¿Él te vio? Sí. Y yo, ok. Mamá, te espuguió bien el pokeadita. Yo dije, no, y ahí yo dije, psicópata. Y tenías una victoria así, que era, no, Angelina, eran muy chavalitos. Y ahí yo dije, este tipo es un psicópata. ¿Sabes? Psicópata, no lo quiero volver a ver. Y yo tenía novio también. Ah, tenía emo. ¿Y no te gustó? No. Es que yo no me quería casar. Pero a uno le gustan los evos, aunque no se quiera casar. No, pero es que mi novio era bien guapo en ese tiempo. Ok, ok. O sea, que él no tenía ni un minuto de break en aquel momento. Es que yo no lo miré así. Ok. Fue como, y yo no, nada, yo no, no me interesaba. ¿Y cuándo fue que dio la vuelta? No, y tú sabes otra cosa, que me molestaba, porque cuando ella me lo presenta, que me dice, no, que este muchacho te quiere conocer, y ella me dice, ay, pero tú deberías de salir con él y hacerle caso, porque es pelotero. Y yo le dije, ¿y a mí qué me importa que el tipo sea pelotero? Porque el pelotero yo tengo que salir con él. Él es pelotero, yo soy abogada, eso no me importa a mí. Entonces, eso como que me molestaba, ¿sabes? Que como que yo tuviera que salir con él, porque... Como si tú fueras una interesada. Sí, como que yo no soy una gold digger, o sea, yo voy a salir con quien yo quiera, no por lo que haga el tipo, porque yo soy una mujer independiente, o sea, yo tengo mi dinero, y yo me puedo mantener, yo no necesito de ningún hombre para tener dinero o lo que yo quiera hacer. Entonces, eso fue como un strike en contra de él, sin él hacer nada, en realidad. Escuchen la jerga, señor, un strike en contra de él. Será mujer de pelotero. Fue el strike, fue el strike. Bueno, pero entonces me dejé de mi novio, porque era muy celoso, y nos dejamos. Y entonces, me llama Anita, que es la muchacha un día, y me dice, mire, vamos a salir bowling, ¿quieres venir? Y yo, sí está bien, vamos. Y me vienen a recoger a la casa, en una expedition que él tenía, él enfrente, cuatro personas atrás, y el asiento de enfrente vacío. Ay, que... ¡Wow! Esos panas nos simulan. No saben nada. Entonces, fuimos bowling, y ahí pues como que lo conocí más, y qué sé yo, pero era como una entrevista de trabajo. ¿Y dónde él estaba jugando en ese entonces? Él estaba jugando con los Yankees, pero él no era todavía regular, a él lo subían y lo bajaban. Ok. O sea, lo subían a las mayores y lo bajaban a triple A, así. Ajá. Bueno, pues fuimos bowling, y ahí lo conocí más. Entonces me dice él, ¿qué vas a hacer mañana? Y le dije, yo voy a jugar a racquetball. ¿Tú juegas a racquetball? Me dice, sí, sí, yo soy buenísimo jugando a racquetball. Y en su vida había cogido una paleta de la mano. Y este tipo, un bustero, este tipo no juega a racquetball. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Que venga, lo voy a humillar en la cancha de racquetball, y así ya no me va a llamar más. Bueno, vamos a jugar a racquetball. O sea, ¿a ti no te gustaba? Es que yo no lo veía así, igual es, como que no, no, yo no me quería casar, ¿sabes? Yo estaba feliz sola. Ajá. Yo lo que quería era hacer dinero, viajar, conocer gente, un amigo aquí, y no me interesaba. ¿Qué habrá tenido que hacer ese hombre para conquistar a esta mujer? Bueno. Can, can. Bueno, fui más buena. Ese fue el efecto con la boca, señores. Me dice, saca, cuando tú vas a sacar a racquetball, tú te tienes que poner enfrente, y él está atrás mío. No hago nada más que sacarla la primera vez, y le ha metido con todas sus ganas, y me ha pegado la bola en la nalga derecha, que se me quedó marcado el Everlast por dos semanas. Y yo hice, y yo hice, entonces, entonces, se empieza a reír, y se me pone enfrente, porque entonces, él tenía que sacar. Cuando yo veo, aquella cosa, Te dio la primera nalga, y no te diste cuenta. Me puedo parar, claro, ahí está el camarógrafo. Mira, cuando yo veo aquella cosa, enfrente mío, así, y Jorge era, o sea, era una cosa así, o sea, el músculo popella, no era nada en contra de él, y yo veo esa cosa así, enfrente mío, que va a sacar, y yo dije, no, no, este tipo me va a botar, y yo sigo haciendo en esta jaula con este tipo. O sea, ¿sabía jugar? Nena, te sorprendió, te sorprendió. Sabía jugar, sabía jugar, es un atleta, sabes, el equipo sabía jugar. Entonces, me ganó, desafortunadamente, y me dice, ah, pues como yo te gané, tienes que salir conmigo, esta noche. los retos, esos retos, me gustan. Entonces, le digo, no, 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 yo esta noche voy a ir a ver a mi abuelo al hospital. Entonces me dice, pero, ¿qué? Pero, no, pero yo te busco más tarde, como a las nueve, y yo, no, 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 yo voy al hospital. Pero si no, dejan entrar a la gente después de las ocho. Yo le digo, a mí me conocen. Ay, claro, tú no estabas zapateando full. no, chica, vamos, bueno, pues ahí salimos, empezamos a salir un par de besos y no sé qué, pero eso fue en noviembre, y él se iba en febrero, y yo no le di, pero ni un beso, nada, 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 en los cuatro meses. De verdad. Nada. Y el fajao. El tipo fajao. El tipo fajao. Me dejaba CD en el buzón. ¿Con qué? ¿Con canciones? Me compraba CD, ajá, y me dedicaba a canciones, me dejaba tarjetitas, ¿te acuerdas de las tarjetitas esas que decían, este, qué sé yo qué? Sí, que eran las del nene, negra y blanca con la flor. Sí, Me dejaba tarjetitas. ¿Cómo es que se llama? Las ho, ho, ah, se me olvidaron. O sea, como te he querido, cosas así, me dejaba tarjetitas. Pero eso te funcionó, me dejaba notitas en el carro. Ah, esta es buena. Un día me mandó unas flores, entonces, me mandó las flores, y eran las 10 de la noche, y yo no lo había llamado, ni nada. Y me llama, hola Laura, es Jorge Posada, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias, todo bien. Mira, es que yo quería saber si, si habías recibido unas flores. Ah, sí, las recibí. Entonces me dice, y tan bonitas, y yo, sí, tan bonita, y tú no me ibas a llamar, para darme las gracias. ¿Qué? Tú me mandaste las flores para que me gustaran, o para que yo te llamara. Pues mira, ¿sabes qué? Economízate el dinero, porque yo no te voy a llamar. Y le pegaba el teléfono. octubre, bueno, por lo menos dame un beso o algo. Y entonces yo dije, bueno, pues déjame darle un beso, por lo menos a ver si me gusta, si no me gusta, y si no, pues, whatever. Pero te gustaba su compañía, pasarla con él vacilar. Era divertido, era divertido, era divertido, y como era atlético, pues íbamos al gym, ¿sabes? Ah, y si compartían muchas cosas. Ajá, exacto. Y entonces, ahí pues cuando le di el beso, como que me gustó. Hubo magia, hubo magia. Entonces me eché así. Carraízo, carraízo. Más o menos. Me eché para atrás así, me bajé del carro, le di la vuelta, le hice así, y le dije, hablamos mañana. Y ya. ¿Y qué pasó mañana? Nena, seguimos hasta el día de hoy, ya llevamos como 24 años. ¿24 años de relación y casados? 22. 22. Wow, o sea que decidieron formalizar en dos años la relación. No, bueno, yo lo conocí, eso fue en noviembre, y ya para el otro noviembre, él me dio la sortija. Wow, y te sentiste, ya te habías enamorado de él, en ese proceso. La estaba pasando bien, esa fue otra. Yo creo que tú tenías miedo, ¿verdad? ¿O qué? Sí, tenía miedo, como que para mí casarme era como una prisión, como que, no sé, yo no quería eso, yo siempre quería ser libre, independiente. Y no querías tener hijos. No quería tener responsabilidades. Y esa responsabilidad es eterna, como uno dice. Tú sabes cómo es. ¿Y cuándo llegaron los hijos? Después de... Bueno, bueno, aquí sabes que contamos las cosas como son. Nos comprometimos en noviembre, entonces en febrero, marzo, él estaba en Spring Training, y él me dice que lo vaya a visitar a Tampa, que él me pague el pasaje. Error strike número dos. Le digo, espérate un momentito, si yo te voy a visitar, yo me puedo pagar mi propio pasaje. A mí tú no me tienes que pagar. Es que esta mujer, como está la... Mira, tenemos que aprender de esta mujer, señores, la chapi, la chapi. No, porque tan pronto te empiezan a pagar cosas, tienen expectativas. Ajá, ajá. Entonces, no, yo siempre voy a hacer lo que yo quiera. Ya lo leo. Estudiaste una buena profesión, abogada, no pierdes una, mi pana. No, 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 no. Entonces, en ese viaje, salí embarazada de mi hijo Jorge. Oh, my God, de tu primogénito. Ahí fue que salí embarazada de Jorge, porque yo le había dicho, cuando él me propuso matrimonio, que estábamos en un restaurante, yo no le dije que sí, yo le metí un puño. Así fue. Qué rara esta mujer, me muero con su historia. Y yo le dije, ¿qué tú haces? Pero si la estamos pasando bien, ¿qué tú estás haciendo? Tú no querías, eso fue un cubo para ti. Entonces le dije, bueno, sí, pero ahora no. Yo le dije, en un año. Pero entonces ahí, me entero que estoy embarazada, en abril. Ajá. Entonces ahí ya dije, Contra, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Tener un hijo en verdad, es una bendición. Imagino que cuando lo supiste, además de que tú no querías verte, ¿verdad? Casada, con esos compromisos, guardabas una ilusión también, porque el bebé es una ilusión. No. ¿O te dio depresión? No. No. Lo siento por ti. No. Yo estoy tratando de llevarla bien bonita, y esta perra no me deja. No. O sea, ¿te dio depresión? Sí. Yo estaba histérica. Histérica. O sea, yo estaba... Y tú como atleta dijiste, se me jodió el cuerpo. ¿Qué pensaste? Eso no. Eso no me molestaba, porque yo seguía haciendo ejercicio hasta el final. Yo engordé con Jorge 18 libras. O sea, yo tenía, a los siete meses, yo tenía apps todavía. De verdad, yo guardé 18 libras el primer mes. Qué horror. Lo mío fueron 18 en total. Tú te has cuidado toda la vida, por eso es que tú te ves tan bella, nena. Es que, en realidad, a mí me gusta. Me jodí, me jodí. Me gusta hacer ejercicio. Es mi tiempo, de que nadie me esté molestando. A mí me encanta hacer ejercicio, lo que odio es comer bien. Digo, yo como bien, es saludable. Tú comes bien. Tú comes bien y más. Exacto, comer lo que es saludable. No, pero te tienes que dar los gustitos. En la vida tiene que ser un balance. ¿Sabes? Todos los extremos son malos. Exacto. Yo hago ejercicio y me enfoco, porque a mí me gusta comer también. ¿Pero qué es gustar comer para ti? ¿Cuál es tu enfangue? A mí me encanta. No sé que tu enfangue es un crudón de la ensalada. No, los postres. helados, los postres. De verdad, mueres por ahí, eres dulcera. Me encantan los dulces. O sea, yo voy a un restaurante y yo miro primero el menudo de los postres. Ay, yo también. Mi marido se enfonaba cuando era un novio porque me invitaba a comer y yo me pedía el postre primero, me lo comía y después el plato lo pedía también, pero no me lo comía, me comía bien un poco. y yo cuando salía con Jorge, cuando estaba soltera, yo no comía, yo no comía y él decía, ¿pero qué? Y yo no, estoy en una dieta líquida. Y lo que hacía era tomarme mis trajitos y no comía. Ah, ¿de verdad? Sí. Y Jorge, ¿es así de como tú? Bueno. Porque los atletas, usualmente el ser atleta ellos le chonean así, no les importa. No. Él tiene disciplinado el comer. Mira, cuando yo conocí a Jorge y él estaba jugando, eso era como un general, ¿sabes? Era desesperante la disciplina y el estilo de vida. ¿Sabes? Jorge no bebía, Jorge nunca. Ah, bueno, pero era por la carrera, ¿verdad? Sí, él jamás en su vida ha fumado un cigarrillo, nada, nada. ¿Sabes? el tipo es ahí, ¿sabes? Y eso era algo que para la relación no funcionaba, ¿entiendes? Sí, porque tú por lo que yo veo eres bastante estricta. No, y competíamos en los ejercicios. Ah, de verdad, una competencia saludable. Había competencia, sí. Ay, qué bien. Yo siempre quería ganarle, siempre. ¿De verdad? Y hoy día también permanece esa competitividad entre ustedes. Todavía, y si le gano me les río en la cara. Qué lindo. Sí. ¿Qué tú crees que fue lo más que lo enamoró a él? Además del puesto cabrón que te diste. Que le digo, esto va a ser mío sí o sí, porque fue como un reto. Esto no me lo vas a creer. ¿Qué? Que yo cocino. Y cocino que te chumpas los dedos. ¿De verdad cocina rico? Yo cocino brutal. Haces unas espinacas, cabrón. No, 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 yo cocino. Yo cocino. ¿Y cuál es el plato favorito de él? Lo que le hice a él, porque ya cuando está la cosa más seria, le dije, mira, pero te voy a decir una cosa, vamos a estar claros. Yo no voy a estar limpiando, no voy a estar planchando, no cozo y no voy a aprender. Yo cocino. Si puede bregar con eso, pues seguimos, si no, no. Ay, qué linda. Me dijo, ah, pues invítame a comer. Ah, pues está bien. Mira lo que le hice. Le hice un filete relleno con jamón y queso enrollado en tocineta, con una salsa con mostaza y un arroz con unos fríjoles negros y unos platanitos en dulce. Diablo, pero lo tuyo es gourmet, Barry, es gourmet. Y yo que conquistar a alguien con una chuleta frita. Chuleta, chuleta con tostones. Chuleta con tostones, no le gustan los amarillos. Chuleta con amarillo y arroz blanco. Y eso fue. Guau. Eso fue todo. Después tuviste a la niña preciosa que tienes. Paulina es la chiquita. Paulina está hermosa. Paulina tiene 19. Es linda, es chula. Y es buena. ¿Sí? Es buena, es buena. Es buena. No hace ni la mitad de las cosas que yo hacía. Katy, callado. Después dicen, a ver, ella sabe. Sí, ella es grande. Ella sabe. Ustedes serán como mejores amigas cuando las veo en las redes. Nena, nosotros vamos juntas a Soul Psycho a hacernos las uñas. Ahora fuimos a México juntas y ella había invitado a amigos y amigas. Y ellos querían que yo saliera con ellos por las noches. Un día salí yo en la discoteca con ellos en México, yo bailando, tomando videos. Pero esa es la confianza que tú les has dado a tus niños. Siempre. Siempre le he dicho a los dos, bueno o malo, ustedes me lo cuentan todo. ¿Sabes? Porque yo siempre voy a estar ahí para ayudarlos. Claro. Cuando tú no le das esa confianza y ellos le empiezan a contar cosas a otras personas, esas otras personas quizás no tienen los mejores intereses de ellos. Claro. ¿Entiendes? En su mente quieren otra cosa. Entonces siempre le digo tú cuéntame a mí las cosas. Hay veces que me cuentan cosas de más que no quiero saber y ahí tengo que decirle... Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque lo sabes y lo puedes manejar. La colina tampoco es para tanto. Bájale, bájale. Estás en 10, tienes que ir como a un 5. Ok, ok. ¿Sabes qué? Yo me quedé con la ilusión de tener una niña. Qué lindo se odiera hacerse las uñas juntas. Ay, sí. Vestirse iguales cuando quieran. Intercambame, préstame esos zapatos. Y somos iguales, el mismo tamaño de ropa, sí, de zapatos, todo. Qué lindo. Tienes la parejita, pero tengo entendido que con Jorge, tu primogénito, él pasó como por varias cirugías, tuvo una situación, ¿cuál fue? ¿Verdad? Si no la puedes contar. Pues claro que sí, para eso estamos y sabe Dios quién ve esto y puede ayudarlo también. Ajá. Mi hijo Jorge nació con una condición que se llama cráneosinostosis. ¿Y qué es eso? Eso es cuando las suturas que están alrededor del cráneo se cierran antes de tiempo. Entonces, el cerebro no tiene espacio para crecer. ¿Sabes qué? O sea, eso es de nacimiento. De nacimiento. Tu bebé, cuando tú le tocabas aquí la cabecita, está suave. La mollejita, lo que le decías. Estos niños nacen con eso cerrado, que puede ser un 10%, 20%, 30%. Jorge era 90% cerrado. Imagínate. ¿Y se dieron cuenta de una rápido al nacer? Cuando él tenía 10 días de nacido, cuando lo llevamos al pediatra, el pediatra me dice a mí, mira, yo no estoy seguro, pero yo hice una residencia en Nueva York que vi un caso de esta condición que se llama cráneosinostosis y yo creo que Jorge la tiene. y ahí mismo de la oficina del pediatra. ¿Pero por qué se dieron cuenta el que tenía? Porque se veía raro, se veía raro. Él tenía como la cara en vez de estar normal, se veía como de lado, como que todo estaba de un ladito y era que como la sutura estaba cerrada, pues la cara le estaba creciendo para este lado porque para el otro lado no podía porque la sutura estaba cerrada. La primera vez que yo escucho de esta condición, ¿cómo se llama otra vez? Cráneosinostosis y pasa mucho. Ajá. Pasa de 1200 en uno y pasa más en niños que en niñas. ¿Y cómo lo han tratado? ¿Qué ha pasado? me fui para New York ese mismo día, así, porque él me recomendó este doctor que estaba en Nueva York y yo de la oficina del doctor sin pensar, como loca, me fui al aeropuerto y me fui para New York sin pensar que era invierno, que nos íbamos a congelar, que no tenía hotel, ¿sabes? que no tenía las cosas del bebé, que no tenía ropa. Yo me monté en el avión y me fui, llegué a New York, me bajé del avión con una frisita que me regalaron de American para que el nene no se congelara. Mira que, ¿sabes? Lo que es uno con el nerviosismo y la desesperación. Híjole, estaba contigo. Sí, y nos fuimos, los dos, nos fuimos. Y entonces fuimos a la oficina del doctor que nos habían recomendado y el doctor solamente ve al niño y me dice, ah, sí, él tiene cráneo sinostosis y yo estaba sentadita así cargándolo y él me dice, pero no te preocupes, entonces agarra como una calavera que él tenía que usaba como de ejemplo para enseñar, agarra la cosa esa en la mano y empieza a decirme, pero no te preocupes, mira, le vamos a abrir la cabeza de lado a lado, le quitamos la piel, le quitamos el cráneo, lo cortamos en pedacitos como si fuera un rompecabezas y se lo ponemos otra vez. La cirugía tarda entre 12 y 14 horas, necesita transfusiones. Y entonces yo estaba en la silla y yo me fui como hundiendo así en la silla. Sí, él te lo dijo normal, como que supone cada día. Como si me estuviera diciendo te vamos a sacar una muela, así. Y entonces yo, o sea, dije, ¿qué es esto? Oh my God. Entonces, tu primera reacción, bueno, mi primera reacción fue ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sabes? ¿Qué yo he hecho para que me pase esto? ¿Qué yo hice para que él naciera con esto? ¿Fue algo que yo comí? ¿Fue algo que yo tomé? ¿Fue algo que yo hice? ¿Fue algo que no hice? Y entonces, ¿será que me están castigando? ¿Que papá Dios me está castigando porque yo no quería tener hijos? Entonces, todas estas cosas Te vienen a la mente de una. Sí, y es un sentimiento bien terrible porque piensas que tú lo causaste, que tú hiciste algo. Entonces, también era honestamente la primera vez en mi vida que se me presentaba una situación que yo no podía controlar. O sea, yo siempre he sido de una persona de trabajar duro. ¿Sabes? Si yo quiero... ¿Te sentías en control de lo tuyo siempre? Siempre. ¿Sabes? Si yo quiero ser la capitana del equipo de voleibol, yo voy a estar trabajando 10 horas al día hasta que yo lo consiga. Si yo quiero tener ese six pack, yo voy a estar trabajando hasta que yo lo consiga. ¿Sabes? Si yo quiero este trabajo, o sea, yo voy a estar fajada hasta que yo llegue ahí. Porque yo puede ser que no sea la más talentosa, pero yo soy la que va a trabajar más duro que nadie. ¡Wow! Y en eso nadie me va a ganar. Y era la primera vez en mi vida que yo tenía una situación que yo no podía controlar, que yo no podía... Que te sentías impotente. Sí, yo no podía trabajar duro para que él se arreglara. Y entonces como que también hasta cierto punto tú te sientes que fallaste porque él nació de mí. Entonces es algo bien impactante. ¿Y nadie en la familia padecía de eso? No. ¿Ni de parte de Jorge ni de la tuya? Nadie. Nos hicieron exámenes y en algunos casos podía ser genético y el caso de Jorge no era genético. Fue algo que sencillamente nos tocó. Pasó, ajá. Nos tocó. Y lo peor del caso era que había que esperar nueve meses para que le hicieran la primera cirugía. Ah, es lo que se desarrollaba todo y demás. Entonces el cráneo... ¿Y cuántas cirugías tiene? Nueve. Tuvo nueve. Prácticamente una cada año hasta que cumplió los 10, 11 años. ¿Era necesario una cada año para lograr que todo estuviera como se supone? Es que el caso del primero que era bien severo y lo otro fue que en la segunda cirugía que estábamos en New York, la segunda cirugía fue un poquito antes del 9, 11 y a Jorge en esa cirugía le da una super infección que le llevan una bacteria que está comúnmente en la boca a la cabeza y lo cierran y a él le ha dado una clase de infección que el niño casi se muere. ¿Como una meningitis? Casi. Y estábamos en el hospital cuando pasa lo del 9, 11. Guau, que eso es como prácticamente un milagro de verdad. No, que él esté vivo y que él no tenga ningún daño cerebral. Todo funcional. Él está perfecto, se acaba de graduar de la universidad, tiene 22 años, va a hacer ahora una maestría. O sea, que él esté bien ahora mismo, tú dices, ¿cómo es posible? O sea, que él esté bien. Es increíble. Pero eso fue lo más difícil que me ha pasado en toda la vida. Porque así como no quería hijo, tan pronto lo tuve en mis brazos, este era el momento que tú querías, ahí, ¿sabes? Ese es el amor más puro, más bello, más incondicional que tú dices, yo daría la vida por él. Ajá. O sea, y ahí es que de verdad tú aprendes lo que es querer. O sea, es cuando tú tienes ese nene así en tus brazos. Ahí tú ves el amor incondicional y aprendes más a amar a tus padres y aprendes más a entender ese amor incondicional que tuvieron tus padres contigo y todas esas cosas que realmente tú no entendías hasta que te convertís. Tú puedes tener 50 años y te conviertes a los 50 en mamá y tú tuviste todos esos años sin entender verdaderamente lo que tus padres hicieron por ti. No, estoy de acuerdo 100%. Y, ¿sabes? Eso me cambió, ¿sabes? Completamente como persona porque fue la primera vez que como que yo me sentía como Wonder Woman. ¿Sabes? Como que yo era la última Coca-Cola del desierto. Tú sabes, como que todo lo que yo quería yo lo conseguía y eso me aterrizó. O sea, me aterrizó y me cambió la vida completamente. ¡Wow! Tú acabas de decir algo maravilloso. O sea, pero nunca perdiste el control de ti. Claro que sí, ahí me volví loca. Pero no, antes de eso porque a veces yo te lo digo por el ego porque a veces uno dice ah, estoy bien, estoy completa, no necesito nada, tengo un maravilloso esposo y uno está como acá. Y hay cosas que nos pasan en la vida para aterrizarnos. Obviamente no estoy diciendo que eso fue lo que te pasó para eso. No, pero es que eso me aterrizó. Pero tú lo dijiste. Me aterrizó, ¿sabes? Y no, no por el lado de mi manera de tratar a otras personas porque por eso yo siempre he sido, me gusta mucho la gente, ¿entiendes? Y la misma que estudio en espíritu, o sea, hace 30, 40 años, o sea, soy la misma persona exactamente. Nunca me han presionado el dinero, ni las joyas, ni la gente famosa. A mí eso, de verdad, que no me importa nada. Qué bueno que lo dices porque hay mucha gente que quizás pueda pensar wow, qué suertuda. Ah, sí. Yo no sabía que tú eras abogada. Yo sabía que eras una mujer maravillosa. Gracias. Emprendedora, que a pesar de que estabas con Jorge, buscabas tu esquina y tus cosas. ¿Entiendes? Eso es grandioso porque no tienes la necesidad. ¿Entiendes? Pero a veces no tienes la necesidad económica. Exacto. Pero uno como ser humano tiene una necesidad de coño, yo puedo hacer esto, yo lo quiero hacer, me quiero desarrollar aquí o allá. Y eso tú has hecho durante todo este tiempo. Es que para mí eso es bien importante porque, ¿sabes? A mí no me criaron para que yo sea un florero. ¿Sabes? A mí me criaron para que yo sea un ser pensante, una mujer independiente, una mujer capaz. Y entonces, yo siempre tuve como que mis metas y mis sueños y mis cosas que yo quería hacer. Y yo no pienso que tú casarte con una persona tenga que ser un impedimento para tú cumplir tus sueños y hacer las cosas que tú quieras hacer. y a mí me pasó algo bien curioso la primera vez que yo conocí a un grupo de esposas de pelotero. ¿Qué te pasó? Yo fui al estadio y primero que en esa época era bien interesante porque no se sentaban todas las esposas juntas. Estaban las que estaban casadas con los negritos en un lado, las latinas en un lado y las americanas blanquitas en otro. No jodas. Sí. Y yo llegué... ¿De qué año estamos hablando? Esto era el 98. ¿De verdad? 98, 99, no es hace tanto tiempo. Veintipico de años. Y yo llegué allí y entonces, ok, yo soy blanquita pero soy latina y pues los puertorriqueños tenemos de todo un poco, ¿verdad? Somos el cóctel completo. Entonces, hablo inglés también, no hablo español nada más y entonces, ¿y dónde yo me siento? Y yo no sabía dónde me tocaba a mí. Era como que tenías que escoger un bando. Entonces, bueno, vienen las puertorriqueñas, bueno, las latinas, que había varias puertorriqueñas y entonces, ah, hola, tú eres nueva porque están, tú sabes, esta es novia, ¿quién es? Ajá, son bochincheras. Sí, al principio, no es como cuidando lo suyo. Claro, marcando el territorio, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿y quién tú eres? Y yo, ¿y quién es tu esposo? Yo era novia ahí, yo era novia todavía, yo era novia, ay, yo, este, a mí me invitó Jorge, vengo a ver a Jorge, entonces, viene una y me dice, ay, pues yo soy Missis Tal y no me dijo su nombre, me dijo el nombre del esposo. El apellido de él, ajá. No, el nombre completo, como que yo te diga a ti, hola, yo soy Missis Laura Posada, Missis Jorge Posada, y entonces, ella me dijo eso y yo me quedé así y yo le dije, ¿qué es? ¿segurro en una chapilladora? No, imagínate, y yo le dije, ¿qué? Oye, sin nombre, ¿está con él? Claro que no. No fallamos, ajá. Yo le dije, perdóname que tú me dijiste, pero, ¿que tú eres quién? Yo le dije, pero, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Ajá. yo te quiero conocer a ti. ¿Cuál es tu esencia? ¿Quién tú eres? ¿quién eres tú? ¿O tú solamente eres la esposa de él? Ahí ya empezamos mal. Sí. Esa fue mi, pero es que, ¿qué es eso? O sea, tú tienes que ser tú. Ajá. Y así. Tu identidad, ¿quién tú eres? Y entonces yo dije, no, esto no me va a pasar a mí. Yo dije, yo siempre voy a ser yo. Y yo acabé siendo la representante de las esposas, después, logré unificar todo. ¿Y para que se sentaran juntas? Para que hubiera, tú sabes, armonía, comunicación, ¿entiendes? No, no, no tenemos que estar separadas. Claro. O sea, aunque vengamos de lugares diferentes, idiomas diferentes, o sea, hay que comunicarse. Qué brutal. Y siempre por eso he querido ser yo, o sea, no la esposa de. Muy bien. Y cuando tuviste el apellido de él, porque eso es bien americano y como ellos estaban por allá, obviamente ellos son boricua, pero está como americanizado. ¿Tu papá no peleó por ese apellido? Qué pregunta más interesante. Pues mira, yo creo que tú eres medio psíquica. Yo no me quería cambiar el nombre, yo no me quería cambiar el nombre. Entonces, él quería que yo me pusiera posada. Entonces, yo no me iba, de, no me lo iba a poner jamás. Como que yo soy propiedad de, no, 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 no. Yo le dije no. Yo le dije, si tú quieres, yo lo más que puedo hacer es ponerme Laura Méndez Posada. Oye, yo no lo había visto así, de propiedad de. Y porque. Angelique de Ayuso. Y porque tú. Pero, ¿de dónde tú crees que sale eso? Pues mira, no sé, lo vengo a analizar ahora. Vamos a darle una lección. Vamos a darle una lección de historia aquí. Guau, de. Por eso se utiliza el de. Laura de Angelique de, por eso es, porque tú eres de. Guau. Y yo dije no, yo no soy de nadie, yo soy mía. Y de mi papá. Y de mis hijos. No. Y entonces. ¿Y cómo te convenció? Bueno, me llevó un día que teníamos que renovar la licencia. Y entonces, ahí no te pedían mucha cosa ni nada todavía en, en, en Florida, en Tampa, donde fuimos. Y entonces me puso Laura, Laura Méndez Posada. Y así está mi ID. Laura Méndez Posada. Pero todos te conocemos como Laura Posada. Y papá no se enfogona. Laura, eres una mujer bien emprendedora, una mujer que como bien te dije, buscas tu esquina, buscas lo tuyo, buscas lo que te apasiona, lo desarrollas. Y eso es genial. Nos empoderas muchísimo a través de las redes. Nos, nos echan muchas ganas. Yo, que estoy en mis 43, estoy en la búsqueda así. Una nena, una nena. De esas mujeres que me inspiran y que, y que yo digo, tíalo, cuando yo llegue ahí me quiero ver así. Y tú eres una de ellas, quiero decirte. Ay, Quiero decirte lo, perra. Quiero decirte lo. Lo único que pues, tengo que hacer una reestructuración en la de chú, en la chú de la cancán. Qué horror. Pues, porque nos has comentado que te alimentas bien. Eres una mujer que te gusta, pues, cuando quieres algo, por ejemplo, los abdominales, voy por ellos y voy por ellos. Y vi que, que si eres fajona en lo que te propones. Llega un momento de la mujer que ninguna de nosotras la podemos evitar, que es la menopausia. Pero, leyendo un poco de ti, la menopausia a ti te llegó bien temprano, a tus 46 años fue. Me llegó como a los 46, pero la edad promesa puede empezar desde los 40. De verdad. Y eso tiene que ver, de cuando, como decimos, te cantó el gallo. No. No tiene que ver. Porque yo vine a ser señorita cuando, chacho, casi a los 16 años. No te emociones. No tiene nada que ver. De verdad. Yo dije, pues, veate, la menopausia me va a llegar a los 62. No, y tú tenías, mira, y tú estabas con calor ahorita, y aquí nadie más tenía calor. Nena, yo ese día, yo venía, yo venía serrera con una potra por ahí, con la chaqueta y todo, y con el whisky en mano, que no podía perder. Y sudada, he llegado aquí sudada, pero esta mujer tiene todas esas pastillajes ahí, que ya mismo vamos a hablar. Resolvemos. Eso es lo que quiero, que nos resuelvas a todas. Qué lindo poder mirarnos en tu espejo, saber que a todas nos toca, hay muchas que nos están mirando, que ya les tocó, que ya la pasaron, hay otras que están en el momento, y hay otras como yo que vamos en camino. Así es. Ninguna nos vamos a librar. Lo que pasa es que la menopausia, una les da de una forma, y a otras les da de otra. Sí. ¿Tiene que ver con tu mamá o no? No, no tiene que ver con nada. ¿No tiene que ver cada persona? ¿Cómo le digo a tu mamá? No, cada persona es diferente. Ok. Y no tiene que ver tu mamá. Mi hermana tiene 54 años y mi hermana todavía tiene sus reglas. ¿De verdad? Y no le ha dado los hot flashes ni nada. Tiene hot flashes, pero ella todavía tiene sus reglas todos los meses. O sea, no tiene que ver. Todas las mujeres son diferentes. Y puedes poner aquí, si quieres después, hay hasta 34 síntomas de la menopausia. 34. 34 síntomas diferentes. Dinos los más, pero los que todo el mundo conoce es el mal humor, los calores, el insomnio, que engordas, se te reseca la piel, se te cae el cabello. Ay, yo tengo menos para hacer de los 16. Pero hay cosas raras que te pasan. Hay gente que le da, bueno, voy a decir la palabra fancy, si tú quieres la regla. Les da flatulencia, que se tiran peos. ¿Te da con tirarse peos de verdad? Sí. Ah, no, yo la tengo hace rato y no me había dado cuenta. Eso fue lo que yo olí ahorita, entonces no quería decir nada. Tú también tienes la andropausia con esos peos que te tiran. ¿Qué? Yo olí algo ahorita, pero no quise decir. Pero no, es que se nos salen y no nos damos cuenta. Qué peor. Hay personas que empiezan a oler raro, a oler diferente. De verdad. Sí. También sufren de incontinencia, que es que, ay, yo desde que paré mis dos hijos, me meo encima de, yo voy a trampolín, para ir, me meo. Yo salgo, pero fíjate, mis hijos gozando y yo me hago. Pues eso. Cada vez que doy un brinco, quedo destruida. Hay gente que le da picor, picor en la piel, hormigueo, hormigueo en las extremidades, dolores en las extremidades. No me sigas diciendo nada, que la mente es puerca y empiezo a sentir eso ya mismo. Hinchazón. Qué hipocondriaca. Bueno, les vamos a poner los 34 síntomas. Las buenas noticias. Ponme esos 34 síntomas ahí, bebé. Yo te los paso. Lo bueno es que te puede dar uno o no te puede dar nada o te pueden dar cinco y cada persona es diferente. A mí lo que me dio personalmente fue que no podía dormir. Pero ¿cuándo tú empezaste a sentir eso? Como a los 46. Como a los 46. Pero de una, todos esos síntomas o fueron así como... Fue poquito a poco. Lo primero fue que no podía dormir y yo, ¿qué es esto? Y tú a la noche así despierta, pensando. A mí lo que me preocupa mucho es lo sexual. Esa es otra cosa que pasa tan bien. Pero para eso, mira, para eso sacamos fuego. Ah, ¿fuego es para eso? Claro. Porque hay viagra y para nosotras no. Lo siento. O sea, esa es una parte importante en la vida de todas las mujeres. ¿fuego? ¿Tú te metes en una pastilla esa diaria o cuando quieres que te den lo tuyo? Dos diarias para que siempre estés contenta. ¿Por la mañana? Dos diarias, una por la mañana y una por la noche para nivelar. Mira. Ok. Juego. Para que tú estés animada y con actitud. Y fogosa. Sí, porque es que, tú sabes, esa es una área importante. Tiene B12, tiene B6. Lo que estás viendo, que es bueno que estás viendo el contenido, todos los suplementos que creamos nosotros son 100% naturales. O sea, yo no tengo nada que contenga hormonas ni químicos. ¿Y por qué lo quise hacer así? Porque en los últimos 15 años la medicina se ha ido alejando de esos tratamientos hormonales. Se van alejando de los tratamientos hormonales y de los químicos porque se ha comprobado que esos tratamientos hormonales tienen efectos secundarios como el cáncer. Entonces, si tú visitas la página de cancer.org, ahí puedes leer información de artículos, estudios, que han comprobado eso. Además, mi hermana es oncóloga de cáncer de seno y ella es la jefa en el hospital de Baptiste de Miami. O sea, que cuando tú estabas en la búsqueda de esto ella fue un gran apoyo para ti. Y le dije, mira, ¿sabes qué hago? Entonces, me mandó a este doctor que lo primero que me quiso ofrecer fueron las hormonas. ¿Tú crees en los pellets? ¿Los famosos pellets? Esas son las hormonas. ¿No crees en eso? No, porque eso te estás metiendo hormonas en tu cuerpo. Primero que te tienen que abrir aquí y meterte el chip con los pellets. Además de eso, eso te dura cuatro meses. Te lo tienen que ir reemplazando cada cuatro meses y no lo puedes usar por tiempo prolongado porque eso es lo que te puede causar cáncer. Si eso es como una gasolina. Entonces, tú te vas a meter esos pellets y quizás te vas a sentir mejor, vas a tener más deseo sexual, obviamente, porque te están metiendo esas hormonas, pero entonces no lo puedes usar todo el tiempo. Ok, si lo usas un año, ponle, ¿qué pasa cuando te quites los pellets? Vas a sentirte igual o peor de lo que te estabas sintiendo antes porque la menopausia no la puedes evitar. Es un proceso natural para el que todas vamos, como envejecer, todas vamos para ahí. Entonces, mientras más temprano tú hagas la paz con eso y busques la manera de tú reinventarte y tú como que hacer, redefinirte como mujer, mejor tú te vas a sentir y yo opto por la ruta natural porque yo no quiero poner en riesgo mi salud para yo estar más buena por un año o tener ese deseo sexual así, desesperada por un año. ¿Y después qué? Después, como quiera, no lo puedes seguir haciendo. Yo tengo un doctor que me dijo a mí que él no cree en eso de los pellets, es un cirujano plástico y me dice que esos pellets te los ponen ahí y que se supone que todos los días como que disparan algo para tu cuerpo. Pero a lo mejor hoy lo disparo todo y mañana no disparo nada. A lo mejor el otro día disparo un poquito y al otro día disparo otro poquito y después no disparo nada. O te puedes disparar toda de uno y después no hay nada. Te los ponen, te los ponen, ¿verdad? Y entonces ponle que tú te estás poniendo pellets cada cuatro meses por un año y de repente tu cuerpo nada. Yo tengo una amiguita que le pasó eso. No respondió nunca a los pellets, nunca le hicieron nada. Nunca. Obviamente, como bien tú dices, todas somos diferentes. Todas somos diferentes. Aunque vengamos del vientre de mami, ella es diferente a mí. Hay mujeres que se los ponen y están un año ¡ay, qué bien me siento! ¡Floy! 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 Me daban los calores. Yo seguía haciendo mi misma rutina de ejercicio, comiendo como siempre he comido y me engordé. Me salió como una barriguita que yo nunca había tenido y estaba bien, como con la mecha bien cortita. ¿Todo te molestaba? Irritante. Todo me molestaba. Era como de mal humor. O sea, me miraban al espejo y me escupía así, como que ¡ah! Cabrón, cuando llegué a ese edad me tienen que entender. Me tienen que tener más de ciencia conmigo. Bueno, yo tengo los suplementos de la obra. Olvídate de eso. Yo voy a estar en ese lugar. Ustedes ni cuenta se van a dar, perros. Mira, y entonces lo otro que te quieren dar los doctores para que te ayuda con los calores es un antidepresivo. ¿Qué? Eso es lo otro que te ofrecen. Esa es la otra alternativa, un antidepresivo. Eso te mantiene como embobada todo el día y no puedo. No, estás como, sabes, enajenada. Sí, estás así como bruta, como un robot, como zombie. Y además, eso tiene 20 efectos secundarios más y otra vez. Y también crean como una dependencia. Eso es lo que iba. ¿Te vas a estar tomando entonces un antidepresivo por el resto de tu vida? Pues no. Yo dije, yo no quiero ninguna de esas cosas. Entonces empecé a buscar qué funcionaba de suplementos naturales. Entonces te dicen... ¿Te sentiste frustrada en ese momento de tu vida? Estaba asustada más que frustrada porque no sabía qué era lo que me estaba pasando. Porque era una mujer bella, una mujer que te cuidas. No. Y de repente cuando uno ve y uno dice, diablo, todo está cambiando. No, y es que uno, por lo que hemos aprendido en la sociedad, uno iguala menopausia con vejez. Ajá, ajá. Entonces tú dices, diablo, soy vieja. O sea, estoy vieja. O sea, ya no voy a poder tener hijos. No, y la sociedad nos pone un sello y eso está mal porque yo veo una mujer de 50 de 60 hoy día que tú las dices, oh my God, yo te creo. Antes veíamos una mujer de 60 que era una mujer en bata con el pelito blanco caloso, un rolito o un muñito endonado. Una abuelita ya retirada en la casa. Pero todo ha cambiado grandemente. Y se puede todavía tener nuevos proyectos, todavía puede estar bella, todavía puede estar fabulosa. Lo que pasa es que tienes que hacer ciertos cambios y no es que te vas a tomar los suplementos nada más y ya con eso resuelves. No. Y el que te diga eso es mentira porque no hay una pastilla mágica. Tienes que trabajar tres cosas en combinación. ¿Qué? Tienes que cambiar la manera en que tú te ejercitas. No puedes seguir haciendo lo que hacías antes porque ya tu cuerpo tiene diferentes necesidades y tú tienes que empezar a preparar tu cuerpo para lo que viene. Entonces, tú quieres ser una viejita rock and roll o tú quieres ser una viejita en silla de ruedas que no se pueda parar, que no se pueda sentar. Si una viejita funcional que por lo menos yo estoy trabajando para poder amarrarme los zapatos, los gavetes. Pues claro. O sea, poder ir al baño y limpiarte tú sola. ¿Entiendes? Vamos a ser realistas. Claro. O sea, yo no quiero depender de nadie. Dios, te puedes enfermar. Yo no puedo creer tu edad porque una cosa es lo que tú ves en las redes con los megafiltros que hoy usamos y todo, pero yo te veo de frente y yo digo, wow, eres igual o más bella de lo que te ves en las redes. Tienes una piel maravillosa y tú tienes 50 años cumplidos y lo celebraste por todo lo alto y muchas de nosotras decimos quizás, déjalo, cuando los 50 yo quiero que nadie lo sepa. Bueno, salud, salud por eso, salud. Para el carajo, no quiero que nadie lo sepa. Salud, mi reina. Para cuando lleguen tus 50, que estén. Lo mismo, perra, estamos a la vuelta de Kirilla. Vamos a estar más fabulosa. Pero qué lindo tener amigas como tú que nos llevan, que nos ayudan, ¿verdad? A amarnos, a aceptarnos y como bien dices tú, no hay nada mágico. Yo creo que tenemos mucho esfuerzo, tenemos muchas cosas por hacer y como me dicen, ah, mire, cómo tú te mantienes así. Ay, no me digas que hay que hacer ejercicio. Pues sí, hermana mía, hay que hacer ejercicios. Yo no sé cómo hay gente que nunca en su vida, en su vida, han hecho nada en cuestión de ejercitarse. No, los abdominales, los músculos, eso viene por añadidura, pero el bienestar que uno siente realmente cuando uno entrena todas esas hormonas y todo eso que segrega el cuerpo. Las hormonas que salen. Es maravilloso, tú te sientes happy, ¿sabes? Es mágico. Y es, para mí, es mi momento, es mi compromiso conmigo misma, para mí es amor propio, es mi tiempo de yo estar sola, o sea, de una hora, no es que estoy tres horas en el gimnasio, yo voy una hora, hago lo que tengo que hacer y ya. Y también, cuando yo estaba lidiando con lo de mi hijo, el ejercicio fue lo que a mí me salvó, ¿sabes? Sí. Sí, eso fue lo que a mí me salvó. Claro, porque ahí tú como que te sacas todo lo que te está molestando, todo ese estrés, todo eso, lo dejo ahí y sigo. H, pues vamos a dar una vueltita ahí ahora por los nuevos caballos. Ya te dije que vamos a ir corriendo con los caballos, pero en taco, en taco. Mi amor, ¿dónde nosotros podemos conseguir todo eso que tú tienes? Si nos puedes explicar de qué es cada uno, es importante saber, ya sabemos que fuego es cuando te sientes como alicaído para lo sexual. Cuando no tienes esa motivación sexual. ¿No es todos los días? Todos los días. Ah, es todos los días. Todos los días, porque necesita... Para la mujer. Para la mujer. ¿Está diseñado para la mujer? Para la mujer y el esposo va a estar muy contento también. Oh, si no estás jadando más el tanque el esposo. Ya, si no, para el fuego tiene que darse un boost también. Pues para eso es fuego. Ajá. Y también, pues para la resequedad vaginal. Para hacer todo esto que tú has hecho, tú tienes que haber tenido un tiempo brutal. No, yo me metí en el laboratorio. En el laboratorio estuve, sabes, un año con la doctora creando los suplementos. Ajá. Porque si tú te pones a comprar todo lo que tiene cada suplemento por separado, o sea, vas a estar gastando 400, 500 dólares al mes y no sabes qué cantidad tomar, cómo tomártelo. Entonces, por eso yo me metí en el laboratorio y creamos los suplementos. El que nació primero fue knockout menopause. Knockout? Knockout. Knockout a la menopausia. Ok. Y... ¿Todos se toman todos los días? Todos los días. Ok. O sea, que tenemos que tenerlos todos porque nos van a ayudar en diferentes cosas. Depende. Depende de la necesidad de uno. Este es específicamente para la menopausia. Yo empiezo a sentir síntomas de menopausia, entiéndase, los 30 y pico. Para la perimenopausia, que es lo que, cuando tú empiezas a sentir los síntomas, la menopausia es el periodo, el año después de que ya tú no tienes regla. Pero tiene que pasar un año. Todo lo que pasa antes, lo que tú estés sintiendo ahora, es la perimenopausia. Ok. Perimenopausia. Perimenopausia. Es el periodo donde tú empiezas a sentir los síntomas, pero tú todavía tienes regla. Ok. Ok. Y también hay algo que es importante explicar, que es la menopausia precoz. Y esto es súper importante, porque esto le puede pasar a las mujeres en los 30. Ajá. Entonces, pueden tener los síntomas de la menopausia y te dicen, nena, tú estás loca, si tú tienes 30 años, ¿cómo va a ser? Pues sí puede ser, existe, le pasa a un por ciento de las mujeres y es importante que si tienen los síntomas de la menopausia de esa edad, vayan al doctor y se chequeen, porque si no se chequean, va a pasar. Eso es como un estudio hormonal, hazme este estudio hormonal y ya. ¿Cómo es la cosa? No hay un estudio específico para saber si tienes menopausia. Para saber. Por eso es que nosotros creamos un quiz con los diferentes síntomas que los pueden tomar en mi página, lauraposada.com y ahí tú sabes, tomando el quiz, si tú estás en esa etapa o no. lauraposada.com tú vas a entrar ahí, este es el quiz, ¿cómo lo encontramos? Está ahí en el home page. Sí. Y vas a saber si tú estás por ahí más o menos. Y entonces, si no se atienden esa menopausia precoz, ¿qué pasa? Que puede ser que entonces no puedan tener hijos. Oh. Porque no saben que están en eso. Ajá, ajá. Y esto los puede ayudar a prevenir eso. No, esto no las ayuda con eso. Esto no las ayuda con eso, pero nosotros las estamos ayudando diciéndole que si tienen esos síntomas en sus 30, que no lo ignoren y que se chequeen, sobre todo si quieren tener hijos. Que pegamos de ignorar muchísimo, no pequemos de ignorar. Hay que sacar el tiempo. Ok. Bueno, entonces creamos este. Lo que hace mi producto diferente y por lo que lo estamos amando es porque tiene las fórmulas AM y PM. Oh. Porque hay productos en el mercado que te dicen que te ayudan con los síntomas de la menopausia. ¿Cómo tú me vas a dar en una pastilla energía para el día y me vas a ayudar a dormir? Imposible. No puede ser. Y tenemos el PM que nos ayuda a dormir. Por eso nosotros tenemos el AM que tiene té verde y el PM que tiene tres ingredientes naturales, valeriana, flor de la pasión y melatonina. Entonces te ayuda a dormir. Y por eso lo dividimos así en AM y PM. Aparte que si tú por el día te sientes bien y no tienes los síntomas y es más por la noche con el insomnio, pues te tomas la PM. Y nuestros suplementos es una fórmula especial de vitaminas, minerales y antioxidantes. Que todo eso lo necesitamos. Y es todo natural. Si tú tienes una dieta perfecta y le estás dando a tu cuerpo todo lo que necesita, pues no te tomes el suplemento. Pero yo no conozco a nadie que tenga una dieta 100% perfecta. Así que no creo. Bueno, y de ahí pues creamos diferentes suplementos ¿De qué es el Healthy Gut? Sí, este Healthy Gut es un probiótico. Ah, para el estómago y que todo esté bien. Pero todos están relacionados a diferentes síntomas de la menopausia. Oh, que todo se altera. Todo se altera. Entonces si tú tienes un síntoma del estómago en específico o estás teniendo los otros problemas que hablamos, pues entonces te puedes tomar este también, lo añades. El del cabello, que es para la gente que se le está cayendo el cabello. Zipit, que lo pueden tomar hombres y mujeres, que es para que no comas, para que te quita el apetito, para que cierres la boca. Ah, para que no engordemos tanto. Y Burn Baby Burn, que es para quemar grasa y el colágeno, que es colágeno con vitamina C. No, el colágeno es maravilloso. No, es que si tú tomas colágeno sin vitamina C no te hace nada. Ah, de verdad. Claro, el colágeno siempre tiene que estar acompañado de vitamina C, que es algo que mucha gente no sabe. Wow. Entonces, te estás tomando colágeno solo sin la vitamina C, tu cuerpo no lo absorbe. Y por eso fue que nosotros lo hicimos junto, colágeno con vitamina C. Aprendiendo, aprendiendo con la arena hoy aquí. ¿Y dónde podemos conseguir esta gama de productos? Bueno, que yo sé que a todas nos interesa. Estoy de celebración porque además de estar en la página, ya están en Walmart. lauraposada.com lauraposada.com ya están en Walmart. Oh, Walmart. Walmart le da la mano a muchos emprendedores. En todos los Walmart. ¿En Puerto Rico o en todos los Walmart? En Puerto Rico estamos empezando. Y después de ahí, pues, espero seguir. Qué bueno. Así que vamos a apoyarla porque apoyamos a una mujer emprendedora que ha hecho algo maravilloso. Hizo una asignación brutal para que no tan solo ella se sienta bien, sino todas nosotras, ¿verdad? En este proceso podamos sentirnos igual de maravillosas. Así que, mientras ella siga, salud, mientras ella siga creciendo y ayudándonos, ahí estamos apoyándola para que, ¿verdad? También ella se beneficie y nosotras también. Ah, la de la asignación. Mira, ¿saben una cosa? Que cuando mis amigas supieron que yo venía para acá a hablar contigo, que ya saben que tú eres coach de vida y demás. Tengo miedo. Y que tenían tus preguntas, a mí tus productos, ellas tenían sus preguntas. Amigas de ella, tengo miedo. No, 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 yo tengo, jajaja, mira, tú subieras. Y es bueno tenerte con nosotros porque este espacio es para todos y tenemos unos macharranes maravillosos que siempre están ahí, pero nuestros fuertes son las mujeres. Y lo brutal de esta plataforma y de este espacio de Burbu TV es que goza del respeto de todas las mujeres de diferentes edades, de diferentes demográficos, de las más chamaquitas, que todas van a pasar por esto hasta las que lo están pasando y las que ya lo pasaron. Entonces, cuando yo le dije a estas amigas mías que tú venías para acá, yo hice una mini encuesta con muchas. Entonces, tengo varias aquí. ¿Hay algo fuerte para prepararme? No, 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 no. Experiencia, pues, que tú lo puedes decir a través de que ellas pueden utilizar o algún consejo de vida que tú les puedas dar. La primera es una amiga mía que se llama Giselia La Salsera. Giselia. Ah. Mi amiga Giselia La Salsera me escribe. ¿Y estos son nombres reales? Sí. Ay, mala mía. Giselia. Bueno, dale. Ella sabe, mira, Giselia, Giselia, ok. Giselia La Salsera. Ok. Giselia La Salsera me dice, mi novio es menor que yo. Mmm. Déjame ver. Mi novio es menor que yo, por eso yo le hago el amor todos los días para que él no piense que por mi edad el fuego ya no está. ¿Debo seguir así o bajarle? ¿Verdad? ¿Qué tienes que decirle a Giselia La Salsera? Yo creo. Mira, mi vola, no joda. Yo creo que ella quiere escuchar una contestación. Ajá. Pero vamos a darle una dosis de realidad. ¿Verdad? Ajá. Ella está a fuego todos los días, ella trata de hacer el amor todos los días a su pareja para que él no piense porque es mucho más joven que ella, que no piense que ella no está para eso. Bueno, primero que nada les recomendamos fuego obviamente, pero eso lo dejamos a un lado. Juego para ti, Giselia. Giselia. Juego, fuego. Mira, fuego, fuego, llama a los bomberos Giselia. Giselia, fuego, fuego y olvídate que te lo apague el jebo. Yo pienso que si tú vas a estar en una relación, sea con un hombre más joven o más viejo de tu edad o lo que sea, tú tienes que ser honesta en la relación y tú. No, ella me va de maravilla, pero está para abajo, está para abajo. Pero ella no tiene que hacer nada que ella no quiera. No tiene que ser todos los días, ¿verdad? Porque ni uno que esté en el fuego de verdad lo hace todos los días. No, es que no hay donde está escrito que tiene que ser así. Cada relación es diferente. Quizás él es el que está cansado y a lo mejor lo llevas al trote, mamita. Exacto, exacto. Oye, es un punto, te lo dijo ella. No, que hable, que hable con él. ¿Cómo nos está preguntando a nosotras a quien le tiene que preguntar y hablarlo es con él la honestidad? Siempre, mira, con una sonrisa tú puedes decir lo que sea y preguntar lo que sea y hablar de lo que sea. Eso es verdad. Así que Giselia, Giselia. coge tu consejo, perra. Mira, y tengo otra amiga que... ¿Nombre real otra vez? Sí, sí, no, todos son reales, todos son reales. Ella se llama Miredias. Miredias, mi amiga Miredias me escribe lo siguiente para ti. Me dice unos arreglos, unos arreglitos, como toda mujer y ahora a mi esposo le gusta más el ritmo que la original. ¿Pero cuál es la pregunta? No, la pregunta es, ¿sigo haciéndome arreglos o no? Bueno, es tu cuerpo, es tu cara. Es lo que te gusta, ¿verdad? Lo que te haga sentir bien. Yo me arreglo con lo que me gusta a mí. Digo, ella es bella, ella es bella, pero que a uno, tú sabes, siempre le gusta un cariñito aquí, un cariñito allá y a veces uno tiene un hombre al lado que lo es todo y tú quieres pues darle a ella extra. Sí, pero yo pienso que tú te tienes que hacer lo que le decimos a Miredias. Que haga lo que le haga feliz a ella. Ok. Lo que le haga feliz a ella. Pero a mi esposa le gusta más el remix que el original. Bueno, olvídate. Está bien, que siga. Mientras tenga billetes y no se ponga el deuda por los arreglos, pues, que siga. No, deuda, de esas no va a tener deudas nunca. Ah, bueno, pues, olvídate que siga. Entonces, tengo otra amiga que se llama Melisu Cotones. Wow. Melisu Cotones, ella dice, mi amiga Melisu Cotones dice, después de los 40, me he sentido en la etapa más bella de mi vida y me paso subiendo posts y haciendo Facebook Live. Oh. Y hasta mi esposo me hace los Facebook Live. No tengo, lo tengo en Knockout tomándome fotos. ¿Está bien mostrarme las redes o debo detenerme de hacerlo? Es que mi contestación siempre va a ser la misma. Tú haz lo que te haga feliz. Haz lo que te haga feliz. Ahí está amiga mía. Y si tienes al esposo entrenado que te toma los videos y te toma las fotos, pues, estás hecha. Que lo mande a mi casa más que tome un par de fotos a mí que mi esposo nunca me quiere tomar las fotos. Así que yo sé que tu Facebook, tu Facebook, mamita, olvídate, ponlo a trabajar. Si a él le gusta y a ella le gusta, están felices. ¿Quién soy yo para meterme ahí? Esas tres amigas mías que te conté son mujeres maravillosas, emprendedoras y a todo dar. Pero ellas te vieron, sabían que te iba a tener a ti aquí y querían un consejo de la macaraca en chimba. Ustedes, hagan lo que les haga feliz. Mira, no hay nada peor que tú ir envejeciendo y decir no hice, no traté, no amé, no viajé, no viví. Eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Si tú estás siendo feliz y no le estás haciendo daño a nadie, sigue haciendo lo que te hace feliz a ti. Y yo te pregunto, ¿qué te aterriza? ¿Cuál es ese momento cuando tú estás triste que tú dices qué haces? Bueno, lo que yo hago si yo estoy triste es... ¿Tienes un serado espiritual desarrollado? No soy religiosa, eso quiero aclararlo también. No soy una persona religiosa, pero sí soy espiritual y mi mayor creencia o lo que... Algo que me hace, ¿verdad?, actuar como yo actúo es tratar a las otras personas como te gustaría que te trataran a ti. Y yo creo que para mí eso es algo esencial porque eso te hace que tú siempre trates a las otras personas con respeto como se merecen. Todos somos iguales. O sea, no hay diferencia porque tú tengas más, yo tenga menos, porque tú sea... Lo que sea. Todos somos iguales. Entonces, para mí, eso es lo más importante. Tratar a todo el mundo igual, con cariño, mirar a la gente a los ojos cuando te habla, de verdad, escuchar lo que te están diciendo. Tú nunca sabes por qué experiencia las otras personas están pasando en su vida. Entonces, siempre tratar a las otras personas con cariño, tener empatía y no creerte que tú eres, sabes, mejor que nadie porque no es así. En el camino de la vida, obviamente, vamos caminando, valga la redundancia, vamos creciendo, vamos desechando, vamos adquiriendo un conocimiento, pero también esa juventud, verdad, que tenemos a flor de piel, va mermando vamos teniendo cambios físicos, que por más que peleemos con ellos, siempre van a estar ahí porque va a llegar el momento. ¿Qué tienes que decirnos a todas para nosotros ir por ese camino con dignidad? Tú eres una mujer de 50 que te ves de 40, de 38, diría yo, que te tengo de frente, pero uno tiene una pelea interna con eso y es natural y es completamente normal. Hay como un miedo a la vejez, de envejecer. Porque uno piensa que tiene que dejar muchas cosas. No, y también vamos a ser realistas, sabes, por el look que tú tienes y como tú te ves, tú obtienes muchos beneficios en la vida, sabes, por tú ser bonita, sabes, eso es así y siempre estamos como que tratando de perseguir eso, perseguir eso, sabes, que no se me vaya la belleza, que no se me vaya la juventud. Pero tenemos que pelear con eso, pero también tener nuestros pies anclados a la tierra y saber nuestros procesos y aceptarlos aunque peleemos y tengamos a favor la tecnología y la ciencia. Es que vas a seguir peleando contra algo que es inevitable. Entonces, eh... Pero no haces de pelear. No. Porque tú siempre tienes que cuidar tu cuerpo. Claro. Es diferente. Hay gente que dice, ya yo tengo 60 ya, ¿para qué puede ser ejercicio? ¿Para qué? Ya yo no quiero tener abdominales, ya yo tuve mi juventud y ya yo... No, yo creo, yo quiero y verdad, para cerrar, me gustaría que les dieras un consejo a esas mujeres, a todas, porque yo sé que todas nos las vamos a llevar. Claro. ¿Cómo podemos ir por ese camino sintiéndonos bellas, que cada etapa es maravillosa en nuestras vidas, que cada etapa trae cosas nuevas, fuegos nuevos que nos hacen sentir vivas y aunque uno tenga 70 años, yo creo que es bien importante uno sentir ese fuego nuevo de tú sentirte que estás haciendo algo productivo y bueno por ti y por los demás. Yo pienso que lo primero es aceptar, ¿verdad? La etapa de la vida en la que tú estás. Todas las etapas son diferentes, todas las etapas son bonitas. Ahora, en esta etapa de la vida, yo siento que mi inspiración, ahora yo busco mujeres de 60, de 70, de 80, ahora esa es mi inspiración, ¿verdad? Que se ven bien. Que no tan solo que se vean bien, pero que... Completas, que sean completas. Sí, que se vean mujeres todavía felices. O sea, yo no quiero ser una vieja amargada, yo quiero ser una viejita rock and roll, ¿sabes? Una viejita feliz, una viejita que todavía, ¿sabes? Que salga a caminar, ¿sabes? Que todavía esté agarradita de manos con mi pareja, con mi esposo, ¿sabes? Mantener ese amor, esa relación y también, pues, obviamente, seguir haciendo ejercicio porque tienes que cuidar tu cuerpo, prepararlo para tener esa independencia que te hablé antes, ¿sabes? No quiero estar en una silla de ruedas ni con un andador ni con un carrito. O sea, que todo lo que tú hagas, Ahora yo me estoy preparando, ahora yo me estoy preparando para lo que viene y además de eso, entender que tu valor como mujer no tan solo depende de tu belleza física, tu valor como mujer depende de lo que tú llevas por dentro y el mensaje que tú puedas dar a esas otras mujeres que te rodean. Entonces, ahora yo siento que yo todavía soy importante y yo todavía soy relevante porque quizás yo no tengo la misma belleza física que yo tenía antes, pero yo tengo 50 años de experiencia que te pueden ayudar a ti a salir adelante en diferentes cosas que tú estés pasando en tu vida y el yo poder ser una fuente de motivación, de inspiración, de alegría, de si se puede, eso a mí le da a mi vida un propósito y eso a mí me hace feliz y me hace relevante porque yo todavía mira, ella tiene 43 años y mira qué buena está y ella quiere ser como yo. Ah, pues yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir en lo que yo estoy haciendo porque yo no puedo defraudar a la gente que me sigue porque yo soy inspiración para ella. Entonces, una mano da y la otra te devuelve. Entonces, y si este mensaje bello que tú acabas de decir lo pueden, es que yo sé que cuando uno tiene 20 años, 25 años, a lo mejor lo que nosotros estamos hablando aquí le pichean, como decimos nosotros en la calle, pero todas estamos en fila y todas vamos a llegar allá y yo creo que lo más importante además de vernos bien, si tú sabes cultivar tu belleza a tus 25 años pero también aprendes a desarrollar otras cosas, otras virtudes que tú de seguro las tienes, es maravilloso porque cuando envejezcas, cuando este caparazón ya no es igual, esto sigue siendo igual o mejor y sabes que envejecer en realidad es un privilegio, cuánta gente tú has tenido que no llega, no llegan a los 30, a los 40, a los 50, tú nunca sabes cuándo va a ser ese último día, entonces envejecer, poder llegar a esta edad, gracias que he llegado hasta aquí y ojalá vengan muchos más, ¿entiendes? aunque esté brugadita como una pasa, siempre yo digo hay que ser como la sal, que tu presencia no se sienta mucho pero que te extrañen cuando tú no estás. sí, porque una carne sin sal, muchachos, no te la manda a nadie, Laura Posagero, ¡Gracias!